¿Quieres empezar a leerlas? Bueno, la primera es de los nueve días de confinamiento. Se anuncian nueve días de confinamiento. Una cosita. Sí. Que yo no lo aclaré, lo di por hecho. Sí. Los cables llevan título también, al igual que la noticia. Sí, sí. Ah, listo. Bueno. Larga nomás, dale. Se anuncia nueve días de confinamiento en el marco del nuevo DNU que regirá a partir del 22 de mayo. El objetivo es frenar la circulación de personas y así bajar la cantidad de casos. Que en el día de hoy fue récord de 35.884. Bien. ¿Y el título es? Se anuncia nueve días de confinamiento en el marco del nuevo DNU. Ah, ese es el título. Sí. Está bien. Bueno, la segunda. La Copa América 2021 será en Argentina. Comebol decidió que la Copa América se juega exclusivamente en Argentina por la crisis social y política que vive Colombia. las sedes confirmadas las sedes confirmadas anteriormente eran el Monumental el Mario Alberto Kempes el Malvinas Argentinas y el único Santiago del Estero. Y Comebol está evaluando otras posibles sedes a confirmarse que son la Bombonera el Libertadores de América el presidente Juan Domingo Perón y el Ciudad de la Plata. Muy bien. ¿Y la tercera? Johnny Depp quiere saber si su ex pareja donó el dinero de su divorcio. Denunció a la Unión Estadounidense de Libertad Civil con la intención de saber si su ex donó los 7 millones de dólares obtenidos de su divorcio. Geert había dicho que entregaría ese dinero a ACLU y a un hospital infantil poco después de que se cerrara el acuerdo. Depp querría conocer esa información para utilizarla para denunciarla por 50 millones de dólares por difamarlo en un artículo publicado donde decía que él la golpeaba. Es picante. Bueno, bien. Esa última tenía capaz mucho detalle pero bueno no importa puede pasar puede pasar con lo que dije antes que el cable esté desarrollado bastante. Muy bien, Mati. Nahue. Puede ser otro, profe. Estoy terminando con los últimos dos renglones de la última. Dale, Gonzá. Sí, estaba terminando en la tercera así que le digo a las otras dos. ¿Qué te quedó en el tercero? ¿Mucho? Sí, estaba casi terminando. Léeme los dos primeros después Nahuel lee sus dos primeros y después completan cada uno con el que le faltó. Dale. Argentina nuevamente a fase uno. El presidente de Argentina Alberto Fernández anunciará el confinamiento que se tendrá que cumplir a partir de las cero horas del sábado hasta el domingo 30 de mayo con el claro objetivo de frenar con la suba de contagios que se están dando a lo largo del país. Todos los gobernadores dieron su apoyo al presidente en esta medida teniendo en cuenta los números récord que se vinieron dando en los últimos días. La idea es cuidar a las personas y evitar que la economía sufra lo menos posible. De los nueve días cinco no son laborables. Bueno, bien, solo dos detalles. Uno, República Argentina. Dos, creo que el confinamiento empieza desde mañana a las ocho. Ojo al dato duro. Porque después eso lo replica otro medio y si está mal se la agarran con vos. La segunda, dale. Boca con un mix va en busca del primer puesto. El conjunto de Miguel Ángel Ruso enfrenta hoy a las 21 horas en la bombonera al Barcelona de Guayaquil por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Cuenta con la posibilidad de igualar en puntos al equipo ecuatoriano y así llegar más tranquilo a la última jornada. El probable León se titular del Ceneise es con algunos suplentes teniendo en cuenta que el domingo debe disputar la semifinal de la Copa de la Liga Profesional ante Racing. Andrada, Capaldo, López Izquierdos, Más, Medina, Campuzano y Almendra, Pavón, Villa y Soldán. Bien, salvo un poco reiterativo. Lo que tiene el cable es que no reitera. Si ya te dijo que va a jugar con un suplente no lo repite de nuevo. ¿Sí? Va directo al grano. Sacando eso, bien. Nahue, los dos tuyos, así vamos a terminar el tercero. Yo puse, profe, la primera, Argentina vuelve a fase 1 tras el agresivo aumento de casos por COVID-19 de título y puse inminente vuelta a fase 1 en AMBA por el drástico aumento de casos. Ahí me di cuenta que primero puse Argentina y después AMBA. Pero bueno, dice, por el drástico aumento de casos por coronavirus durante la segunda ola, en un principio serán nueve días hasta la finalización del mes de mayo. La decisión la tomaron en conjunto el presidente Alberto Fernández, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta. Tras la medida, solo podrán circular y utilizar el transporte público trabajadores esenciales. Lo mismo que le dije a Gonza, está bien, pero ojo al dato, Argentina no vuelve a fase 1, vuelve a AMBA. Claro, AMBA. Bien, ¿la segunda? La segunda, llegan casi 8 millones de vacunas a Argentina, el jueves se confirmó el arribo de casi 8 millones de vacunas para fin de mes, el primer vuelo llegaría el próximo lunes de Albuquerque con 3.960.000 dosis de AstraZeneca, también se preparan dos vuelos para traer desde Rusia un millón de vacunas Sputnik V, además de 861.000 de Oxford-AstraZeneca provistas por el programa COVAX. Por último, el 31 de mayo arribarán cerca de 2 millones de dosis desde México, las cuales fueron fabricadas en su primera etapa en Argentina, sumando un total de casi 8 millones de vacunas. Bien, bien, me mata el que diga, yo me vacuné con la de Albuquerque. Albuquerque, la de Walter. Claro. Gonza, la tercera, ¿la terminaste? Sí, sí. Lea, lea. Colombia se baja de la organización de la Copa América. Uy, para profe. Dale, dale, tranqui. ¿Qué pasó? No, no, ese no era el título. Se me dio vuelta, no sé qué pasó. Ah. Colombia ha descartado como sede de la Copa América. la Conmebol decidió que por todo lo que está ocurriendo en Colombia se diera como... ¿Qué pasó? ¿Querés acomodarla mientras Nahuel es la tercera? Sí, perdón. Dale, tranqui, Nahuel. Ahí está. Yo puse... Ahí está. Yo puse Jorge Lanate internado en Miami. Mirá, no sabía. Internaron de urgencia a Jorge Lanate en Miami tras una infección urinaria. El periodista se encontraba trabajando en el país norteamericano y debió ser hospitalizado de urgencia en el sanatorio Mount Sinai. En un principio presentó un cuadro de fiebre por lo que debió ser internado y deberá permanecer bajo estudios por una semana lo que retrasará su vuelta al país además de la renaudación de su programa provisto para el 30 de mayo. Bueno, bien, te diste cuenta solo del error. ¿Vieron lo importante que es releer, ¿no? Cuando uno lo lee se da cuenta. La había terminado justito ahí. Está bien, no pasa nada. ¿Gonsa? ¿Acomodaste las ideas, Gonsa? Se te mutió. Ahí está. Ahí está. Gracias. Dale, a ver. Ya va. ¿Querés que sigamos con otro? Sí, por favor. Dale, Seba. Seba. Yo antes de cortarme de que se me corte estaba por decir que no había terminado ni la primera así que tengo dos. Dale, lee esas dos, dale. Listo, la primera. Restricción total por nueve días para el AMBA. Desde este viernes 21 de mayo desde las 20 hasta el lunes 31 de mayo el área metropolitana de Buenos Aires tendrá restricción total salvo para esenciales. En un consenso con Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof definieron las medidas que serán anunciadas esta noche. El uso del transporte público quedará únicamente para los trabajadores esenciales al igual que la circulación por las calles. La medida será similar a la de marzo del año pasado con el comienzo de la pandemia. Bien, bien, capaz que lo último no hace falta ponerlo, pero bien. ¿La segunda? La segunda la hice de River. Dale, dale, léelo. River y su historia con Enzo Pérez en el arco. Con 20 casos positivos, lesionados y la negativa de Conmebol para incorporar al juguerín Arandías a la lista, el equipo de Gallardo le ganó 2 a 1 a Independiente Santa Fe con un jugador de campo ocupando el puesto de arquero. El millonario golpeó rápido al equipo colombiano con los goles temprano de Angileri y Álvarez. Ahí punto. Seguía leyendo. Después de ponerse en ventaja protegió bien el arco y solo recibió un gol a los 80 minutos de juego. De esta forma quedó puntero del grupo y la semana que viene define la clasificación frente a Fluminense. Bien, bien, muy completo. Meli. Profe, una pregunta. Sí, Mati. Una pregunta técnica. ¿Es Alan Díaz o Leo Díaz? Las dos maneras. El segundo nombre... Ah, porque escuché... Creo que es Alan... Nosotros ayer tuvimos televisión y bueno, yo hablé un poco de eso y dije Leo Díaz y ahora se dijo Alan Díaz y digo... No me acuerdo si es Leonardo Alan Díaz o Alan Leonardo Díaz pero él había dicho en una entrevista... Alan Leonardo, profe. Alan Leonardo y él había dicho en una entrevista que le hicieron creo desde el sitio oficial de River y dijo que le gustaba que le digan Leo. Ah, listo, listo. pero tiene las dos maneras es correcta, digamos. Es la misma persona si te referías a eso. No, no, sí, sí, no, pero no sabía bien cuál era el el nombre correcto, digamos. Sí, sí. Como era Nahuel, Alan Leonardo. Alan Leonardo, profe, ¿le pasa una consulta? Sí. Que seguro usted está más interiorizado en el tema. Puede ser que iba a quedar libre y terminó o sea, terminó quedándose en el club por el tema este de AFA que pidió que no no dejen libre a nadie por el tema del COVID? No sabía, pero puede ser, si no estás con reserva todavía a los 21 años probablemente no lo hayan tenido en cuenta. A los 21 años si no estás en reserva ya tenés que ir pensando en otros rumbos. Ah, yo tenía entendido eso, lo que son las vueltas del fútbol, ¿eh? Sí, sí, la verdad que sí. Meli. Acá estoy. Lea nomás. Tengo dos nada más. Bueno, dale. Puse de título. Luego de un año el AMBA vuelve a fase 1. A raíz de la cifra récord por fallecidos y aumento de casos por coronavirus, el presidente Alberto Fernández tomará a partir del jueves a las cero horas hasta fin de mes medidas más estrictas. La suspensión de clases en la capital federal, actividades sociales y deportivas prohibidas, comercios solo esenciales, supermercados, farmacias y ferreterías, lugares de cercanía y el transporte público será solo para esenciales. Creo que repetido es esencial igual. medio confusa, pero... Sí, no me gustó. Después que lo leí ahora... Vamos a la segunda. Puse, la muerte de Maradona tiene imputados. Los fiscales de la investigación por la muerte de Diego Maradona consideró que los siete profesionales de la salud a los que imputaron por homicidio simple con dolor eventual se podría haber evitado. Ni la letra me entiendo. Los siete profesionales son acusados finalmente de un homicidio simple con dolor eventual con una pena entre 8 y 25 años. Creo que les hubiese faltado algo más igual. Sí, creo que me quedó medio incompleto el final del primer párrafo. Como que... Sí. Faltó algo ahí. Estuve buscando un poquito en mi internet que no me ayuda tampoco, pero hay cosas como que habla muy puntual de algo técnico. Claro. Como si lo estaría diciendo un abogado. Palabras técnicas. Sí, sí. Detalle del escrito y todo. Si yo ponía el detalle del escrito iba a ser muy largo. Sí. Entonces esa parte no sabía cómo cerrarla. Sí, no, igual no quedó mal la segunda. La primera quedó hecho un choclo, no entendí nada. Pero la segunda no quedó mal. Yo creo que con un poquito más de tiempo la releés y la armás. Sí. Sin problema. Bueno, Gonzá, el último la pudiste solucionar eso. o preferís darlo por finalizado. No, sí, sí, sí. Lo hice. lea entonces. Colombia ha descartado como sede de la Copa América. La Conmebol decidió que por los días difíciles que se están dando en el país se cancele el evento y que Argentina quede como único organizador. Los posibles estadios que se suman a el monumental el Mario Alberto Kempes Estadio Único de Santiago del Estero y el Mavinas Argentina son la Bombonera, el Estadio Único de La Plata, el Libertadores de América y el Bicentenario de San Juan. Bien, perfecto. Bien, cortita y al pie. Está bien. Bueno, listo. Con esto vamos por finalizado. ¿Sí? Por lo que veo todos entendieron en líneas generales bien el trabajo de la reacción del cable en cuanto a información importante y a la longitud? Así que bueno, muchachos, muchacha, nos vemos las próximas semanas. Que estén un buen fin de semana y bueno, toca quedarse en casa. Le puedo hacer una pregunta antes de cortar? El 3 se entrega el informe y el 10 es el parcial? Sí, señor. Listo. Bueno, nos estamos viendo, gente, a cuidarse y a portarse bien. Nada de clandestinas. Nada de fiestas clandestinas. Hasta luego. No vayan a lo de Tinelli esta semana, ¿eh? No. La brecha virtual, nada más. No, quiero ver la tele el fin de semana, ¿eh? Claro, aparezco el martes bailando en lo de Tinelli. Ya lo vemos, ya lo vemos. Chao, nos vemos.